¡Hola! Mis amores, mis pequeños y hermosos, un nuevo día, una nueva clase, algo nuevo que vamos a aprender. Pero antes, vamos a cantar la canción del saludo. Con esta canción vamos a empezar todas nuestras clases y espero que se las aprendan. Súper, súper fácil. A ver, vamos a ver. Y van a ver el video, ¿no? A ver, vamos. Uno, dos y tres. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Mua, hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Mua, muy bien. Gracias, gracias. Excelente, ¿ve? Interesante. Ya seguramente ustedes lo conocen. Vamos a hablar acerca de los útiles escolares. ¿Eh? A ver, ¿cuál es el propósito de esta clase? Es llamar a las cosas por su nombre, conocer el vocabulario y pedirlas. Bien, ya por su nombre. Muy bien. A ver, les he traído, mirá acá, les he traído mi cajita, nuevamente. Ahí está, mi cajita de colores. Y acá tengo todos los útiles escolares. Vamos a ver. Algunos quizás no lo conozcan, otros sí. Bien, vamos a empezar. Vamos a sacar lo que más usamos, ¿ya? A ver, tenemos, ¿qué es? Muy bien, son unos colores. Excelente. Vamos a ponerlos así. Los colores. Tenemos una témpera. Tenemos una pintura ápua, que es acrílica, seca más rápido. Hay mamás que les gusta que sus niños pinten con estas, con la pinturita ápua. Sí, más bonito también queda. Tenemos las plastilinas. Tenemos las plastilinas. Tenemos las crayolas. Muy bien, Brianna. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos una goma. Muy bien. A ver, tenemos cinta de color, que también sirve para decorar algunos trabajos, algunas tareas. ¿Qué es esto? Es un pincel. Muy bien. Ya se ha tirado. Y esto, que sirve para cortar una tijera. Una tijerita. Tenemos un... Miren, tiene dos huequitos. Sirve para sacar punta. ¿Cómo se llama? Tajador. Excelente. Tajador. Tenemos una cachochera, que es donde guardamos todas nuestras cosas, ¿no? Guardamos nuestras crayolas, nuestros colores, nuestros lápidos, nuestro ahorrador. ¿Cómo podemos guardar acá? ¿Qué más tenemos? Tenemos un lápiz para escribir. Tenemos acá, que no es muy común, un punzón. Y dentro de mi cajita, por último, tenemos un borrador. Excelente. Pero nos faltan algunas cosas. Nos falta nuestro cuaderno. Nuestro cuaderno en la cual nosotros hacemos nuestras tareas, nuestros trabajitos, ¿verdad? Ahí está nuestro cuaderno. Y también nuestro libro. Nuestro libro. Espero no estarme olvidando ninguno. Y que esté la mayoría. Nuestro cuaderno en la cual nosotros hacemos nuestras tareas, 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 nuestras tare